El día de hoy El día de hoy Tenemos puesto nuestros ojos con mayor preocupación en la zona norte de la provincia. Había cuenta que los pronunciados nos hablan que en el sureste esta vez descansaría y sería donde más rápidamente el techo de nubes desaparecería. Estamos en temporada de lluvias y mientras haya altas temperaturas y en los alrededores la temperatura no sea tan alta, vamos a tener ingresos de nubes de agua, nubes de lluvia. La intensidad es la misma, bueno, los pronósticos a largo plazo no son tan exactos, pero sí vamos a tener agua porque es la temporada en que tenemos agua.